Bienvenido al curso de meteorología. Cada vez es más habitual que cuando llega el fin de semana o cuando queremos planificar unas vacaciones, consultemos el tiempo previsto en una página web o en una de las aplicaciones que tenemos en los móviles. Aplicaciones como esta, con unos grafismos bastante vistosos que nos ofrecen información como temperatura prevista o la probabilidad de lluvia o de no lluvia. Bien, tenemos que saber que este tipo de pronósticos se generan automáticamente, sin intervención humana, directamente de la salida de los modelos numéricos de predicción. Por lo tanto, tiene una limitación y si queremos realmente estar bien informados, tenemos que ir a un pronóstico elaborado por un predictor humano.